y bueno y los que no están para comprar un auto nuevo necesariamente hay muchas personas mucha audiencia que están en busca de un auto usado los autos usados la calidad de los autos usados mejor dicho va aumentando en forma correspondiente a medida que también los autos nuevos van van mejorando en muchas ocasiones he dicho por acá que ya no hay autos malos en el mercado en realidad es muy difícil encontrar un auto que no tenga calidad que no tenga durabilidad que no pueda competir con como fabricantes como los coreanos que hasta hace unos 10 años digamos tenían todavía problemas para enfrentarse a los fabricantes americanos o europeos así que este este factor de los autos usados de la calidad de los autos usados ha ido en aumento en correspondencia a lo que decíamos eso la cómo va mejorando la calidad también de los autos nuevos pero bueno los que no tengan el presupuesto o que estén buscando a un quizá un segundo auto para tener en casa aquí hay una nueva lista un top ten list de kelly bluebook.com en el cual nos dan los mejores autos usados por menos de 8 mil dólares así que una una gran ayuda una muy buena herramienta como siempre todo lo que produce que el bluebook.com en este caso los editores y expertos de este sitio de internet probaron gran cantidad de vehículos usados o analizaron mejor dicho su rentabilidad su nivel de calidad como por ejemplo se mantiene o no el diseño con el cual salió al mercado cuando era nuevo el por supuesto el consumo de gasolina el costo de tener y mantener un auto algo muy importante que mucha gente a veces pasa por alto a la hora de tomar las decisiones de comprar autos ya sea nuevos o usados así que bueno vamos a repasar la lista de los mejores autos usados por menos de 8 mil dólares y estos son autos de menos de 10 años o por lo menos 10 años de vida así que a partir del 2004 en adelante y por segunda ocasión el honda civic 2007 ocupa el primer lugar de esta lista elaborada por kelly bluebook le sigue otro hyundai miren aquí estamos hablando de cómo los hyundai han ido avanzando en cuanto a su calidad de nuevos y usados y el hyundai accent del 2011 está en el segundo lugar después sigue el honda accord 2005 el toyota camry también el de 2005 estos dos el honda accord y el toyota camry compiten prácticamente en todas las listas de los mejores los más vendidos los más robados y ahora también los mejores usados por menos de ocho mil dólares le sigue el mazda 3 del 2007 luego una pick up la chevrolet silverado 1500 del 2007 otro modelo honda que ya está en su última generación el honda pilot del 2005 el híbrido toyota prius del 2004 ya va bajando de precio estos modelos y se van haciendo más accesibles a medida que también aumenta la competencia en el segmento de los vehículos híbridos el ford escape del 2007 por menos de ocho mil dólares y en el décimo lugar un auto que se considera de lujo el volvo es 60 el fabricante sueco del modelo 2005 esta es la generación anterior así que muy interesante el top ten list de los mejores autos usados de kelly bluebook por menos de ocho mil dólares bueno esta ha sido la edición de esta semana de auto 060 los espero próximamente aquí en cristina radio network este programa fue una producción de national latino broadcasting